Las voces auténticas, colondrino de mamara, suricando valles y montañas, llegan con sus costumbres ancestrales. Wailia, Wailia, Kía, que lindas mi tierra mamara, Wailia, Wailia, Kía, aroliadito de eucalipso. Guay lía, guay lía, guay lía, guay lía, guay lía, que linda es mi tierra mamara Guay lía, guay lía, adornado de lindas flores Guay lía, guay lía, guay lía, guay lía, en sus calles se respira Guay lía, guay lía, guay lía, en sus calles se respira Guay lía, guay lía, guay lía, guay lía, guay lía De la tierra de la vía Chancas, Ciudad Colorial, Mamara Graua, Purimac Trinidad Victoria, Chimí y Chirupay, presenta para todo el Perú En su parque se respira, guay lía, guay lía, guay lía, guay lía Aroma de lindas flores, guay lía, guay lía, guay lía, guay lía, guay lía Así será mi costumbre, guay lía, guay lía, guay lía, a recuerdos de mis ancestros Guay lía, 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 gu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!